No se casé conmigo, no lo voy a robar, no lo voy a para siempre. Hay promesas que trascienden en el tiempo. Círculo Editorial Azteca presenta Las Paredes Hablan, un libro de Carmen Boullosa. Vive la pasión de los amantes envueltos en un amor eternamente prohibido. Tú creces con gente así, se puede jugar a San Valentín. Las Paredes Hablan. Usted te es para siempre. Te venta ya. Círculo Editorial Azteca. Editorial Ciro Elay y Editorial Colofón. Círculo Editorial Azteca.